A las afirmaciones de la inminente salida de Ángel Aguirre al frente de la gubernatura de Guerrero, el anuncio de que la Policía Federal asume la seguridad de 13 municipios y la búsqueda infructuosa de normalistas se suma a los efectos meteorológicos. La Dirección de Protección Civil informó que las lluvias registradas el fin de semana en Guerrero dejaron un saldo de seis muertos y un centenar de casas afectadas. Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 35 municipios de la entidad. Además, la Subsecretaría de Protección Civil informó que a consecuencia de las lluvias intensas generadas por el paso de la tormenta tropical Trudy, se han evacuado a más de 2.200 personas. Se detalló, asimismo, que en el municipio de Ometepec, localidad de Cerro Pájaro, el deslizamiento de un cerro sepultó a tres personas que murieron en el lugar. Además, una resultó lesionada y elementos del ejército están trabajando con el rescate de los cuerpos. En tanto, en la localidad de Coapa, también se registró el deslave de un cerro en el que murió una persona. Las brigadas están trabajando intensamente porque las lluvias persistirán.